So, bienvenidos al entrenamiento de Budburst. Mi nombre es Simenia y soy la enlace comunitaria del proyecto de Milkweeds y Monarcas. Vamos a empezar con la pregunta. Vamos a empezar con la pregunta, ¿qué es Budburst? En Budburst trabajamos para descubrir las historias de las plantas y los animales asociados que son afectados por nuestro medio ambiente. Hacemos esto a través de la ciencia comunitaria que consiste de la participación de los miembros del público que llamamos científicos comunitarios, que trabajan con los investigadores para descubrir nuevos conocimientos científicos. Los científicos de la comunidad de Budburst ayudan a responder preguntas importantes sobre los efectos de la actividad humana en plantas y animales y cómo podemos disminuir esos efectos. Un proyecto de Budburst con esa meta es el proyecto Milkweeds y Monarcas. La relación entre las plantas Milkweed y las mariposas monarcas es única. Las monarcas viajan de México hasta Canadá y la migración toma cuatro generaciones en completarse. En ese paso migratorio, las monarcas necesitan encontrar plantas de Milkweed ya que es la única que usan para depositar sus huevos. En este momento, la población de Milkweeds está disminuyendo, causando disminuyo en la población de las monarcas también. La falta de plantas Milkweeds significa que hay menos áreas dispuestas para las mariposas poner huevos. El problema es parte del cambio del clima y la pérdida de hábitat. Para lidiar con este problema en Budburst, queremos primero aprender si las mariposas monarcas prefieren poner huevos en plantas Milkweed cuando están floreciendo o no. Científicos han realizado estudios que han demostrado que las monarcas pueden preferir poner huevos en Milkweeds sin flores, pero es necesario colectar más información. Una bolsa de Budburst contiene unas cuantas cosas para ayudar a los científicos comunitarios. En la bolsa viene una lupa y dos pases de visitante para el Jardín Botánico de Chicago. También hay una tarjeta de regalo por $25. Hay muchos papeles que te enviamos y podemos enviarlo y que contienen la bolsa también, incluyendo introducción de Budburst, instrucciones para sembrar y cuidar las plantas, información de contexto, una lista de vocabulario, una guía del desarrollo de la monarca, una historia de la relación entre las monarcas y Milkweeds, una guía para colectar datos y hojas para las observaciones. Vas a encontrar todo en inglés y español. Ahora vamos a enfocarnos en la hoja de datos de observación básica. Vamos a ir paso a paso cómo llenar esta página. Primero, llena las líneas que pregunta por su nombre, localización y la fecha. Y puede encontrar eso aquí en arriba. Sigue la segunda parte que pregunta qué especie de Milkweed vas a observar. El tipo de Milkweed que vamos a dar es Common Milkweed o Milkweed Común y Butterflyweed. El apodo de la planta es opcional pero útil si tienes varias y también el nombre de su parcela es opcional pero útil si hay varios. Encierra en un círculo cuántas plantas tienes, puedes identificar una planta individual como la foto que tengo aquí. En la tercera parte, cada línea estás aquí significa una planta individual, por ejemplo, si tienes una planta de Milkweed vas a llenar una línea nada más y si tienes cinco plantas vas a llenar cinco líneas. En la siguiente página está aquí, vamos a hablar en más detalle cómo observar las plantas. Ah, no, es esta parte porque este es número tres y sigue por detrás del papel. En partes cuatro a seis, encierra en un círculo si ves otro insecto y escribes notas necesarias y esas notas pueden ser cosas del ambiente o diferente tipo de insectos que vean que no son en esta lista. Y ahora vamos a hablar con más detalle cómo hacer las observaciones. So, la primera línea que vas a llenar pregunta por la etapa de floración y esto es el ejemplo aquí que hay tres opciones temprana, media o tardada y en la bolsa contiene papeles que tienen muchas fotos y pueden usar eso cuando estás observando. Después vas a contar el número de huevos de flores abiertas y voy a enseñarte cómo luce aquí en esta página. So, eso, vas a contar eso. Para contar el número de huevos vas a chequear cada hoja en cada planta individual que tienes en el jardín o maceta. Cuando chequeas las hojas es importante mirar el parte arriba y abajo. Los huevos son chiquitos y aquí es cuando vas a necesitar una lupa. En esta foto el huevo está aquí, es muy pequeño y en la bolsa hay fotos que te enseña de diferente manera cómo luce un huevo de monarca. También vas a chequear si hay gusanos, hay cinco etapas de desarrollo, son estos aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco. En la hoja de observaciones básicas las etapas están divididas en dos categorías, etapa uno, esta, y etapas dos a cinco. So, contiene todos estos aquí. Pero la hoja de observación avanzada dividida cada etapa. So, tiene cinco líneas para eso. Y para hacer las observaciones vas a ir a la página, al sitio de web de Budburst y puede encontrar esta página de web en inglés y español. Y puedes abrir una cuenta con Budburst y puede poner todas las observaciones entre el sitio de web directamente o puedes descargar la aplicación de Budburst y ya lo tenemos en Apple y Google. Y es la misma información que contiene la página de la página de observaciones que traiga en la bolsa. Vas a preguntar la misma cosa si usas el papel directamente, el sitio web o en la aplicación. Y es muy, muy sencillo a dar respuestas a todas las preguntas que tenemos ahí. Y, yeah, so, gracias por venir. Si tienen preguntas, ahora es el tiempo bueno para preguntar por más información sobre, sobre la programa de Budburst y el trabajo que puedes ayudarnos. De milkweeds y monarcas y si tienen más información después de esto, pueden mandar un correo electrónico a info at Budburst dot org. Gracias.